Este vídeo es posible gracias a Streamlabs OBS. Descárgalo totalmente gratis, haz tu primera emisión que lo programa y darán dinero a una ONG en tu nombre sin que te cueste nada. Descárgalo en el link en la descripción. La reina Isabel II vais a picharla. No, no es evidente, solamente soy consciente de que es humana y que tarde o temprano le tocará, ya sabéis, morirse. Así que mientras aún sigue viva, vamos a sacar una ronda de datos curiosos pero altamente inútiles que he conseguido encontrar. He intentado hacerlo con la familia real española, pero son tan aburridos que lo único más o menos llamativo es que tienen reservados una serie de números de DNI y que la reina Sofía de Grecia no come carne salvo pescado en algunas veces. No sé, son muy aburridos. Lo primero es marcar las diferencias con la familia real española. En Reino Unido la familia da dinero al estado. Esto es porque en un acuerdo del siglo XVIII hacen que los reyes ofrezcan al gobierno los réditos de sus tierras a cambio de que se les mantenga con un sueldo. Gracias a esas tierras consiguen pagar sus gastos de sobremanera. Además de que su presencia hace que el nivel turístico de un país aumente cuando lo más que tienen es lluvias y normas para tomar el té. Mirad el vídeo sobre las teteras que sobrecargan la red eléctrica. Es más divertido de lo que parece. No es un dato absurdo, pero esto de nuevo marca la diferencia sobre cómo son ambas familias reales en comparación. Ahora sí, vamos a las leyes estúpidas. Por un lado tenemos que los reyes no pueden entrar en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Reino Unido, que es lo que sería nuestro Congreso de los Diputados, ya que en 1642 Carlos I intentó secuestrar a 5 diputados, con lo que desde entonces nos hacían y la verdad es que no les faltan motivos. La reina Isabel II tiene especial predicción con los corguis y no lo culpo, es tras pocas razas endocámicas de perros sin problemas serios de salud, pero decidió que no quería dejarlo solo sin ella y desde 2015 ha denegado tener más perros. Su último perrete falleció en abril del 2018 y desde entonces se encuentra sola en su palacio con viajes puteando a otros políticos internacionales. La reina actual también tiene mitos a sus espaldas, ya que si ciertas genealogías son ciertas, que aún quedan por confirmar, Isabel II sería descendiente directa tanto de Adin, del profeta Mahatma y Gengis Khan. Pero esto es lo último, lo tiene muchísima gente de Asia y de Europa, así que casi como que no tiene importancia, pero ser directo descendiente de Adin, eso debe molar mucho en el currículum. Isabel II es la reina que más tiempo ha estado en el terreno y se calcula que un 30% de los 45 o 46 presidentes de Estado sin dos segundos, aquí en Preguntes, han tenido una reunión con ella. Otra persona que tuvo un encuentro con la reina fue Marilyn Monroe en 1956, cuando ambas tenían 30 años. También fue de los primeros jefes de Estado en tener un email corporativo en 1976, con el nombre de HME2, y tiene conocimientos de mecánica, ya que ejerció como mecánica y camionera en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ves cómo la reina es divertida? Para acabar, diré que hay todo un protocolo muy complicado y muy interesante cuando la reina fallezca con el código Operation London Bridge, y si queréis que haga un vídeo del tema, poned en los comentarios el vídeo. Aunque ya hicieron un vídeo muy bueno en Half-Interesting y no podría superarlo, pero si queréis que lo cuente en castellano, yo lo hago. Acabaré con más datos random. Por ley tiene todos los historiones, delfines, ballenas, reino unido, también tiene todos los cilindres sin marcar en aguas abiertas, y compró un terreno con un McDonald's y un McAuto. Además de que no necesita ni pasaporte ni carnet de conducir, ya que todos están escritos en su nombre. Mostrando que esta reina aún tiene mucho que dar, si es que sigue viva cuando veáis este vídeo. Si más os lo tenéis mucho que dar, Streamlabs OBS es la herramienta perfecta para grabar tu rodador o hacer streaming. Ofrece una completa suite para emitir a Twitch y YouTube que se conecta con el sistema de Streamlabs, una suite de servicio usada por los mayores streamers del mundo. Además, como promoción, están donando cada vez que alguien descarga y usa su programa. Así que usad el enlace en la descripción y hará una donación cuando hagáis vuestra primera emisión, además de estar apoyando este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!